Esto de los GPS es un invento que ha salido de los aviones a los coches. Que además hay una putada cuando viajas en avión, amigos. Eso es cuando viajas de día, estás durmiendo, bueno, quieres dormir, estás al lado de la ventanilla, te está dando el sol en la cara, y cuando te da el sol en la cara en el avión te da bien, porque estás en el cielo, joder. Estás al lado del sol, si sacas el brazo, no tocas el sol. Si te asomas por la nube, ves ángeles. Bueno, se me ha ido la pinza aquí, amigos, pero esto lo cuento con un motivo. Lo cuento para ver la gente del público que ha viajado en avión y los que no, ¿vale? Los que habéis viajado en avión, cuando cuento esto, me miráis como, ¿qué dice el gordo este? Y los que no habéis viajado en avión, me miráis como... ¿Se ve eso desde el avión? No, amigos, estas cosas no se ven desde el avión, a no ser que seas Melendi, claro. Otra cosa que he observado del coche de tu padre, de los coches de nuestros padres, son esas estampitas de la Virgen en la guantera, en la que pone, yo conduzco, ella me guía. Que yo a mí cago de miedo cada vez que la veo, ¿sabes? Pero piensas, anda, mira, el primer GPS que se inventó, ¿sabes? Ahí lo tienes, ¿no? Claro. Aparcar es una de las tareas más jodidas de la historia. O sea, yo, por ejemplo, en Albacete, acabo aparcando a 15 minutos de mi casa andando, que yo pienso, vamos a ver, yo veo aquel sitio vacío, perfecto para mi coche, y pienso, el tío que vive enfrente de este sitio vacío, ¿dónde tiene su coche aparcado? ¿Enfrente de mi casa? Algún día me voy a encontrar por la calle y le voy a decir, oye, tío, ¿te importa que nos cambiemos el sitio? Sí, seguro que me dice, no, es que a mí me viene bien el paseo. A ti también te vendría bien. Gordo. El que me encanta es el de El Cuarto Mileno. Habéis visto a Elkir Jiménez, ¿no? Yo a este tío lo llevo siguiendo muchos años, un día se jere y me dijo, ¿qué haces, gilipollas? Déjame en paz, ¿no? Se me acaba de ocurrir, digo, ¿eh? Porque las niñas poseídas siempre se llaman Rosmeri. Tened cuidado, no pongáis a vuestra hija nunca de nombre Rosmeri o Amerián, o va a salir poseída, ¿vale? Si le ponéis Vanessa, no pasa nada, nunca he visto el caso de, por el poder de la Vane. Nunca lo he visto, ¿vale? Vane es así, ¿eh? Habéis visto a todos la caca con ojos del WhatsApp, me imagino, no la mierda con ojos, ¿sí? Hay gente que oído decir, ah, yo creo que es un bombón. ¡Eso es una mierda! Tiene la formica de mierda, ¿no? Que ya también me pregunto yo, ¿de dónde nos hemos sacado los humanos la iconografía de la mierda? ¿Habéis cago una vez así? ¿Cómo hay que cagar para echar una mierda así? Hay que cagar así, ¿no? Hay que cagar como... Porque es así en espiral, ¿no? En puntica, todo de un tirón, ¿no? Es un McFlurry de mierda, 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 ¿no? Gracias por ver el video.